Muy bien, 7 con 12 en la mañana, ya mismo Pirina Correa Delgado, luego Otto Sonnenholzner Esper, antes Pedro José Freyle, ex candidato a la presidencia de la república, ex candidato a la alcaldía de Quito y quien forma parte del equipo de campaña de Jean Topic, candidato a la presidencia de la república por la alianza por un país sin miedo, integrada por el Partido Social Cristiano, la Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Fabricio, amigos, un gusto estar nuevamente aquí en estas últimas horas de campaña. Bueno, ¿cómo las evalúa? ¿Qué le deja esta campaña a Pedro José Freyle y al entorno del candidato Jean Topic? Muchas lecciones, creo que lecciones de vida, de cómo es la política en el país de cerca, para mí es una experiencia distinta, trabajar con un equipo grande, con una campaña que se ha mantenido creciendo constantemente, que ha mantenido el ritmo y la alegría cada día que ha ido cumpliendo los hitos que se ha planteado. Ha sido un aprendizaje continuo, maravilloso, lleno de alegría, a pesar de las trágicas circunstancias en las que en la democracia del Ecuador no sólo se quedó en este debate presidencial un atril vacío, sino un enorme hueco a la institucionalidad cuando ha muerto alguien, alguien además con el peso político, con el peso de activismo político que tuvo Fernando Villavicencio, dejándonos a todos la lección de que es necesario respetar y honrar la memoria de un valiente como él. La memoria de los cobardes se olvida en el primer acto en el cual organizan una rueda de prensa para hablar de su propia reputación o huyen de una pandemia para salvar su reputación. Pero la reputación de un valiente como Fernando Villavicencio le precederá siempre y debe ser un ejemplo, más allá de las diferencias que pueda haber, del ejemplo que nos deja esta elección. Los valientes son indispensables y cuando no están deja un hueco demasiado grande. Ese asesinato marcó desde su punto de vista, se cumplen hoy ocho días del asesinato de Villavicencio, ¿marcó un punto de inflexión en este último tramo de la campaña, Pedro José? Es un punto de inflexión en la vida republicana. No hemos tenido algo tan parecido a un magnicidio en la historia de la República probablemente en 100 años o más. Y de esto tiene que hacernos reflexionar respecto a la responsabilidad que generacionalmente tenemos que asumir quienes hacemos opinión, quienes queremos hacer política en este tiempo. La política no es un juego, es la actividad más seria que puede llevar a cabo un ser humano, la más noble también, y puede ser además la más venturosa y llena de alegría si asumimos con responsabilidad honrar la memoria de quien ha pasado. Para mí la inflexión está en eso. Hoy es el momento de, pasando a la segunda vuelta, sentarnos a entender que todos tenemos una misión. El gobierno de la República no es asunto de un partido, no es asunto de un líder, es un asunto de todos hoy más que nunca. Ahora bien, Pedro José, bienvenido nuevamente, buenos días. La campaña como tal y como pasa con regularidad, creería yo, no ha estado exenta de acusaciones de lado y lado. Ayer tuvimos esta rueda de prensa del precandidato a la presidencia de la República, Cristian Zurita, quien daba cuenta de una denuncia que aparentemente la pretendía hacer pública el fallecido Fernando Villavicencio durante el debate presidencial. Y esta denuncia tiene que ver con un presunto negociado por alrededor de 30 millones de dólares que vincularía la empresa Telconet con el municipio de Guayaquil, lo que afectaría directamente en este caso al candidato Yantopi. ¿Cómo han leído esta denuncia hecha pública el día de ayer? Lamentablemente la lógica de la política ecuatoriana está basada no en proponer cosas, sino en atacar personas y esa es una pena. En el caso puntual, veo que se trata de un contrato suscrito bajo la culminación de un proceso de adjudicación completo en el cual está cumplido en exceso el objeto del contrato y simplemente tampoco está pagado el contratista todavía. Entonces, no sé cuál sería el objeto de la denuncia, de hecho entiendo que no lo sabremos nunca y creo que el debate tampoco era el espacio para esas cosas, pero ya que están ahí supongo que será la justicia la que tiene que absorber estas cosas, para eso hay un ministerio público, para eso hay institucionalidad. En el momento en el que estamos dentro de la campaña, lo principal es poder saber qué es lo que proponen los candidatos, todos los candidatos más allá del dolor que puedan tener por la situación individual, personal de cada uno, es importante saber qué proponen. Pero también es importante cuando hay este tipo de denuncias que se esclarezcan, ¿no? Sí, naturalmente, naturalmente. Pero aquí estamos hablando de una denuncia sobre posibles irregularidades en un contrato entre una empresa privada que tiene relación con el candidato presidencial con una institución pública que es el municipio de Guayaquil. No se han explicado de lo que pude ver esta mañana, pude ver estas declaraciones, no se explica en qué consiste ninguna irregularidad y la empresa ya ha hecho la aclaración del caso. Entonces, yo creo que el tema, estas cosas no pueden usarse para hacer presencia mediática. O sea, hay un dicho que suele decir mi abuelita y es, si alguien habla mal de voz, es porque hablando bien de él mismo no consigue nada. Usted ha dicho, no se explica la esencia de esta denuncia, pero... Cristian Zurita ayer dijo, básicamente, que las cámaras que habría provisto, en este caso Telconeda, al municipio de Guayaquil, no sirven en la ciudad y que se seguiría pagando dinero por eso. Yo creo que, primero, está claro que no se ha pagado nada. Eso es una cosa que la empresa ha aclarado oportunamente ayer. La empresa no ha recibido un centavo todavía de ese contrato. Entonces, hablar de que se continúa pagando, hacer la afirmación de que se ha pagado algo y, de hecho, se está pagando en el presente y se seguirá pagando en el futuro. No se ha pagado nada. Segundo, un informe de cumplimiento de cualquier contrato dentro del sector público es solamente como una encuesta, una toma del funcionamiento de un proceso que tiene distintos desde el momento de la requisición hasta el momento de la entrega final. Y durante la vida del contrato hay momentos en donde, y esto pasa con cualquier contrato de servicios o de obra, las cosas avanzan dentro del ritmo de los ditos previstos o no. Entonces, hacer la afirmación por sí misma, así vacía, es solamente un evento electoral. Por eso, la verdad, no creo que debamos meterle así como mucho corazón. O sea, si quiere denunciar, que explique más concreto y más bien trabajemos en cómo funcionan las propuestas que se están haciendo. Porque eso sí, todavía no le he oído ni una sola propuesta. En ocho días entiendo que los sentimientos son profundos, pero estamos en una elección presidencial en donde la gente necesita saber qué es lo que desean, qué es lo que pueden y con qué pueden hacer los candidatos. ¿Qué sensaciones le dejó usted el debate y el post-debate del domingo y el papel de Jan Topic en ese debate? O sea, yo tengo ahí un sesgo muy fuerte. Porque la verdad es que estoy muy contento del desempeño de Jan. Para él era una primera vez en un debate y creo que lo hizo súper bien. Lo hizo súper bien, además, sabiendo que iba a pasar lo que pasó, que fue que íbamos a recibir ataques de los otros candidatos. Esto es parte de la lógica del que crece. Cuando uno crece en el proceso electoral, otros candidatos tratan de chupar llanta, como dicen en términos automovilísticos. Uno se pone cerquita del que va subiendo, acelera para después intentar pasarle. Es un efecto de succión que sucede físicamente y que parece que electoralmente también. Entonces, esperábamos ataques y de entrada tuvimos ataques, no me acuerdo cuáles son los candidatos, pero que de entrada le trató de golpear con el tema de radares y salió trasquilado. El preguntador terminó temblando. ¿Otos son el host, no me parece? Me acuerdo de la mano temblando, no me acuerdo si era la del, pero me acuerdo de la mano temblando. Me parece que él le cuestionó y le dijo que él era dueño de la empresa de radares. Claro, 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 que de hecho era información incorrecta porque ya no es. Y de hecho fue un contrato que tuvo una virtud enorme. Cuando uno trabaja en un servicio público es muy importante saber cómo se concluye la obra y cómo se concluye el servicio. Y cuando la métrica de un control de velocidad determina un 50% de disminución de accidentes de tránsito, es un servicio maravilloso. Entonces, esa es una. La otra es que el plan de gobierno de Yantopic prevé que los ingresos que vienen de este tipo de servicios en adelante vayan a una empresa pública que pueda alimentar de recursos a la Policía Nacional para propósito de seguridad. Entonces, ahí faltó lectura del plan de Yantopic para hacerle el ataque y segundo de la situación actual para hacer que la, entre comillas, el gancho tenga efecto. Entonces, no solo que Jan se la sacó bien, sino que pudo hacerlo de la manera óptima en un debate y es solo diciendo la verdad. Pero, cabe destacar también, Pedro José, que, no sé, digo yo, bastó hacer un barrido en las redes sociales durante y luego del debate para concluir que un poco la sensación que dejó en la ciudadanía la participación de Yantopic es que el único tema que aborda es el de la seguridad, lo cual deja muchas dudas, incertidumbre, respecto de ese plan integral de gobierno. ¿Qué más acerca de los diferentes temas también que son parte de la problemática del país? Eso es interesante. El objetivo de la forma con la que se abordó el debate sí es poner la seguridad en el centro. Pero, si tú te fijas, en realidad a Yant le tocó muy poquito hablar de seguridad. En realidad habló de economía, tuvo métrica que tuvo que ver con inclusión social, habló de economía, habló de energía, o sea, habló de un montón de otros temas. Pero siempre volvió a la seguridad. ¿Y por qué es indispensable volver a la seguridad dentro de todos los ejes? Porque con la seguridad se generan condiciones para la economía, para poder vencer la corrupción dentro de la institucionalidad en la fuerza pública, en los organismos de control, en los lugares en donde ahorita se nos está yendo la plata, como cuando se nos va el gas subsidiado por la frontera sur del país, como cuando suceden operaciones ilegales de minería, porque no es que los políticos son vagos, sino que hay alguien que gana plata por evitar que el Estado esté presente. Cuando hablamos de que es imposible que la policía cumpla su función institucional si realmente el crimen organizado es quien tiene control de las actividades comerciales menores, de la delincuencia, de una manera organizada, porque hasta la delincuencia chiquita ahora resulta que ya está dentro de las redes de crimen organizado. Entonces, la seguridad es obligatoriamente algo que todos los candidatos deberían poder relacionar a cada actividad, desde la inclusión, la participación ciudadana, los derechos y participación... Pero podemos hablar, podemos relacionar, digamos, ese tema con desnutrición infantil, por ejemplo, porque en el debate le pregunta de desnutrición infantil y de pronto empieza a hablar de seguridad. Y fue indispensable, porque lo ha explicado... Yo creo que para combatir la desnutrición... A ver, la seguridad es importante, sí, pero... Usted, sí, pero de la seguridad usted tiene el eje reactivo para combatir la inseguridad, pero también el eje preventivo y tiene políticas sociales. O sea, hay un montón de aristas. ¿Tú sabes cuál es el poder de una hamburguesa dentro de la delincuencia organizada? ¿Cuál es el poder de una hamburguesa? El poder de una hamburguesa es darle de comer a un niño de 9 o 10 años para convertirle en un corbinero, en un agente de una pandilla que sirve para destazar, perdón el término a esta hora de la mañana, el cadáver de una víctima de un sicario. Y se le compra con una hamburguesa. Hoy, niños y adolescentes en el país son reclutados por las organizaciones criminales, no con drogas, no con dólares, con comida. La desnutrición crónica infantil está en el centro del problema estructural de largo plazo de la seguridad, porque es a través de la boquita, con la comida de todos los días, que se está secuestrando a los menores. Ahora, yo le pregunto a usted si al mismo tiempo, entendiendo que Jean Topic es un empresario que exhibe, por ejemplo, conocimiento y así se ha presentado en los temas de seguridad, y ese lo ha hecho como su eje o su bandera o su caballo de batalla. Pero digo, ¿no termina siendo demagógico el colocar un inhibidor de señal celular en una cárcel o presentar unas camionetas privadas para uso de la policía cuando todavía se es candidato? O, por ejemplo, lo que me dicen acá, Cristian, que me dio un mensaje y le agradezco, me dice en el debate Jean Topic anunció que las cámaras que leen placas tienen biometría, visión nocturna y cuestan cinco dólares cada una. Y el oyente me pregunta, ¿dónde se consiguen cámaras con esa tecnología a ese precio? Y si esas cámaras son las que están colocadas en la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Excelente pregunta de don Cristian. A ver, pensando fuera de la caja, ¿qué es lo que pasa usualmente cuando en el Ecuador se afronta el tema de la tecnología y no solamente en el asunto de seguridad, sino en los temas de telecomunicaciones, en los temas de educación, en los temas de medicina? Muchas veces, ¿qué es lo que hace el Estado? Se demora dos, tres años en comprar cosas. Las cosas que normalmente además compra más cara que lo que es necesario para que alcancen las comisiones para las estructuras de poder coyuntural en el Estado. De otra manera, se compra un montón de cosas que a los dos años ya están viejas, ya están obsoletas y el ciclo de comprar de nuevo y con mencionar de nuevo, empieza otra vez. ¿Qué pasa si el Estado le hace responsable al sector privado y le compra el servicio? Y esto es lo que ha planteado Ian. Cinco dólares mensuales, la operación completa de estos equipos. Entonces, lo que se compra... La operación, no la cámara como tal. La cámara como tal es responsable. Ah, no se compra la cámara. Yo te pido a ti, Fabricio, me pones tú el servicio completo, como que te invito a... O sea, contratas a una empresa, se contrata a una empresa para que provee el servicio y se le paga por el servicio. Te pido a ti que me hagas un catering de una parrizada para los hinchas, después de uno de los del Quito. Yo soy del Emelec, ¿qué pasa? ¿Tú eres del Emelec, en serio? Claro. Bueno, algún día vamos a tener que discutir sobre eso. Lo que me dice es Barcelona, por Dios, y está en campaña. ¿Qué dice el Barcelona? Lo que dice es Barcelona, tú sabes que yo soy azul. Yo soy de Barcelona. Sí, es de Barcelona. Yo soy azul. Sí, invitas a todos los hinchas del Emelec, a los que comen carne. Les invitas una parrizada y le contratas a Belkis para que te traiga el servicio completo. Que ella traiga las parrillas, que ella traiga los saloneros, vaya a dar comprando la carne y te ponga todo. Ese servicio, tú le pagas eso por hacer la parrizada ese día. Pero si el evento dura tres días, le pagas por los tres días. Lo que Jan está planteando es que no nos casemos con tecnología que sabemos que va a ser obsoleta de inmediato, sino que compremos el servicio de una manera que se pueda pagar con tasas y sobre resultados. Que se pueda renovar continuamente, porque esa es otra. En la tecnología, los malos también se actualizan. También pueden generar inhibidores de los inhibidores. También pueden tener contramedidas, porque hoy en día la tecnología avanza mucho más rápido que lo que nosotros a veces podemos aprender a usarla. El celular. Tú te acordarás cuando al comienzo los celulares demoraban más de un año, por lo menos, en cambiar de modelo a modelo. Llegaba el siguiente y era todo un show aprender a usar el sistema operativo nuevo. Y cada vez, en cambio, y ahora es más fácil. Pero cada semana te sacan los modelos de teléfonos nuevos. Eso es algo que debemos evitar a nivel de toda la gente del Estado. ¿Y qué pasa con lo que le preguntaba? Las camionetas y los inhibidores. Digo, ¿esto no cae en el plano de la demagogia en medio de la campaña? Absolutamente no. Porque lo que estamos haciendo es ilustrar de manera clara y efectiva cuál es específicamente la meta que se va a llevar a cabo. ¿Cuánto va a costar el plan de seguridad que ofrece Jan Topic si llega a ser presidente de la República en 2024, por ejemplo? ¿Cuánto va a costar eso? Yo no estoy seguro de cuánto es la métrica total. O sea, hay que ver qué es lo que se puede implementar. A nivel de los uniformes, a nivel de los cascos, a nivel de la implementación de las soluciones en fronteras. Yo creo que lo que Jan ya ha dicho, y es que el presupuesto institucional de seguridad alcanza. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo para lo que es necesario y utilizarlo con prudencia. Y hay que generar este contacto, además, entre, por ejemplo, las multas que se están cobrando por tránsito a través de los radares con la disponibilidad de recursos hacia el sector policial. Nosotros necesitamos, a través de esas multas, subir 200, 500, 700 millones de dólares que no podemos estar esperando que vengan de préstamos. Que sabemos que están ahí. Hay 200 millones de dólares que no están cobrados. Que hay que poner en coactiva y que hay que ejecutar y generar esa liquidez. Como hay que conseguir liquidez de evitar que se nos salga el gas, perdón, como suena, por la frontera sur hacia el Perú. Entre ambas cosas tenemos más de 700, 800 millones de dólares. ¿Cómo lo logramos hacer? Eso vamos a tener que estar montados en el puerto para poder mostrarle a la gente cómo esas victorias se consiguen en meses y no en años. Pero todas implican esto, pensar afuera de la caja, comprar el servicio en vez del equipo, cerrarle la frontera al crimen organizado en vez de mantenerla abierta. Pedro José, yo quiero brevemente volver al tema que yo planteaba hace unos momentos. Quizá, ¿no creen que hizo falta reforzar la estrategia comunicacional o de la campaña como tal para evitar que se lo conciba a Jan Topic como una figura monotemática? ¿Y para que cale justamente esto de que el abordaje de la seguridad impacte directamente en otros ámbitos, como usted señaló? O sea, yo tengo un montón de amigos guayaquileños y la mayoría son monos temáticos, pero el Jan particularmente, más bien le veo un tipo súper culto, súper abierto, y yo creo que más bien el atenerse a una estrategia a veces no es lo más cómodo, pero siempre es algo que puede tener resultados si uno lo hace completo. Y la que él mismo nos ha trazado, la de encontrar el vínculo de todas las cosas en este instante con el problema más grave, estoy seguro de que va a tener frutos positivos. Con esto termino. Usted, y le pregunto, porque usted sabe de los temas hidrocarburíferos, ¿qué van a hacer con Petroecuador? ¿Con Petroecuador? Sí, ¿qué van a hacer? Si quiere sobre eso, vamos a hacer un programa explícito y completo, porque la primera respuesta es nada. Pero con los proyectos relevantes, todo. Con los campos principales antiguos de los que hay que llegar de mitigación a cierre completo invirtiendo 150 millones para tener 900 en los primeros seis meses de gobierno, todo con Petroecuador. ¿Y con la corrupción denunciada en Petroecuador el escándalo de estos días, por ejemplo, sobre los seguros que ha provocado una indagación previa por la parte de la Fiscalía? Ayudarle a la Fiscalía a que haga su trabajo. Ya han sido muy claros respecto a nuestra posición en la independencia de funciones, pero la total colaboración hace a los aparatos de apoyo del sistema judicial para que haya resultados rápidos en este tipo de asuntos. Es vital demostrar que desde el aparato de justicia también hay resultados, porque si no, los malos simplemente saben que son goles abandonados y van a seguir haciendo de las suyas. Pedro José, gracias por el tiempo. Muy amable. A ustedes, muchas gracias a ambos amigos de este domingo del miedo a la esperanza. Gracias a Pedro José Freire, que ha estado con nosotros. Integra el equipo del candidato presidencial Jan Topic. Siete con treinta. Siete con treinta.